¿Señales? 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 Primero la boda le parece mala a todo el mundo. Luego va y coincide con el partido, tía. Luego casi nos estreamos con la furgo y ahora encima le pasa esto a mi padre. Bueno, vale. Pero porque te raes más, tu padre no se va a poner mejor. Pero, Carla, ¿tú me love you? Eh, hello, claro que te love you, gilipollas. Ya, pero como para estar conmigo el resto de tu vida. Sí, claro. Bueno, a ver, no sé. Es que esas cosas nunca se saben. Eso nadie lo sabe. Toda la vida, Efra. Vamos, que eso no lo sabes ni tú. No, yo sí lo sé. Anda, anda, no te flipes. ¿A ti no te pasa nunca que te gusten otros chicos y eso? Sí, todos los días, mogollón. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo que todos los días mogollón? ¿Qué dices? Oye, sí, igual que a ti. No, a mí no. ¿Cómo que no? Si tienes el cuarto lleno de póster de tías buenísimas y yo a ti no te digo no. ¿Pero o sea, no cuentan, Carla? Sí cuentan. ¿No cuentan? Sí cuentan. No, yo no me refiero a ese tipo de gente. Yo me refiero a gente de cerca, ¿sabes? ¿De cerca? Sí, de cerca. ¿Qué quieres? ¿Enrollarte con otras tías? No, no es eso. Es que no te entiendo. Ah, mira, nada. Da igual, o sea, déjalo. O sea, yo lo único que quiero es que mi padre se ponga bien y ya está. No seas bobo. Tu papi se va a poner bueno enseguida. Y vamos a volverlo a hacer todo desde el inicio. Esta vez voy a leer los votos que te canas. Que te canas. Y se te va a quitar toda esa rayada que te está dando, ¿vale? Vale. ¿Me sigues tocando el pelo? Sí, encima que morro. Hasta que no nos casemos ya no te toco más el pelo. ¡Gracias!